Y hablamos ahora de fútbol, Messi siempre es noticia, y aunque haga goles o no haga goles, siempre es noticia. Barcelona es una máquina, eso ya lo sabemos, jugó seis partidos en esta liga, ganó los seis, pero claro, hay que buscar alguna noticia, y la noticia la encontraron los medios españoles, refiriéndose a un supuesto enojo de Messi, después, durante el partido frente a la Real Sociedad, por, como decíamos, sexta fecha de esta liga de Barcelona, claro, hablar de goles, fútbol, a los ocho minutos ya le ganaba 2 a 0 a la Real Sociedad. El primero de Neymar, el segundo cuando no, iba a ser obra de Lionel Messi, que de esta manera igual al récord de Raúl en cantidad de goles en la liga española, esta vez de cabeza, algo raro, pero no por algo distinto. Messi hizo goles de todos los calibres, con derecha, con izquierda, de cabeza, de taquito, y esta fue la excepción. Claro, el problema fue, con la seguidilla de partidos, y que Messi viene arrastrando lesiones, el Tata Martino, con el partido liquidado, 4 a 1, a falta de 10 minutos, dijo, a cuidarlo, lo saco a Messi, por lo menos, el partido ya está liquidado, y la gente lo aplaudía, pero Messi, que no quiere salir nunca, hizo un gesto, miró, después se sentó en el banco, después tiró un papelito, bueno, esto lo tomaron como que estaba enojado con Martino, el propio Messi salió a desmentir, dijo que está cansado de los medios, que le inventen cosas, está todo bien con Martino, y él tiene que jugar en pro, y para el equipo, que si el técnico decidió sacarlo, porque es lo mejor para el conjunto, él lo acepta, que nunca tuvo un problema con Martino, ni lo tendrá.